Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya La canoa de baraja para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya La canoa de baraja para llegar a la playa El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya ¿Qué son los pescadores con su carga pa' vender? Al puerto de sus amores, donde tiene su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, todo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Solo su atarraya Solo su atarraya Solo su atarraya ¡Muchísimas gracias!